Hola a todos, estamos en un vídeo de ProSegamer 2018 con la carrera de Sander Vinokurov Estamos en este transición entre Tour y Vuelta, estamos corriendo Vamos a correr tres Clásicas, estamos en San Sebastián, a la semana de acabar el Tour Luego vamos a correr Clásica de Hamburgo, y luego otra que no me acuerdo como se llama Sinceramente, no me acuerdo exactamente ahora mismo como se llama Pero también muy bonita, o sea, bueno, bonita, no sé si es de Babeo, o sea, ojalá ya la corrimos año pasado, no sé, no me acuerdo Pero bueno, he venido a esta carrera, ¿vale? No tenía intención de venir, pero he visto el recorrido y es ideal Ideal para nosotros, o sea, con esa subida, si alguien, los que se van a jugar, han jugado mucho tiempo a este juego Y han jugado sobre todo el modo ProSegamer ellos, esta subida es la misma que la copa de la Cianid de Cap La 1, la de San Sebastián, San Sebastián Esa pedazo de rampa de garaje, pues es esa Literalmente es esa subida, o sea Así que bueno, vamos a ir aquí poquito a poquito Estoy aquí protegiendo a A Johan García, a Verona, me la acaban de dar, ¿vale? Y a mí mismo, claro, salimos ahí encima con un más tres, o sea Yo creo que vamos a entrar todos, o van a entrar Sanderland también, que si entra Sanderland Creo que voy a proteger a Verona Porque Verona, aunque está en su mundo, el chaval, porque Podría estar más adelante Aquí a nuestra vera, pero bueno, sin problema Lo único Espero que no se pongan aquí ahora A tocarse las narices ¿Sabéis? O sea, espero que se vayan Vayan un poquito rápido y esto Y no se vayan a ritmo globero, que ya sería la leche Bueno, pues vamos a ver quién viene aquí Aquí viene, o sea, a Tim Wellens, ¿vale? Nos hemos sido 24, por cierto, viene Gianni Moscon Con Sivakov, Fiegan Bernal Viene Yurin Adafelip, Tisbenot Con Sanomen Girs, Kiatowski, Bastola, Teuns, Saidi, Megamod Que es el... sí, el video ruso Wellens, Karaj Andersen, Grudez, Nareo, Quintana O Marfley, que ya he abandonado Ulissi, Peterbaco, Galopeng Con Johnny Zagirre, bueno, vale Lo primero que te voy a hacer a ti es eso Y lo segundo, vete por un agua Sunderland, que te vamos a necesitar Y por cierto Estamos en fechas de renovaciones, ¿vale? O sea, como siempre Voy a esperar hasta el último día Para ver cómo están los equipos y todo eso Y ver si ordenamos por Milchinton Nos cambiamos de aires Aunque el equipo me está gustando Me ha encantado, o sea O sea, me están protegiendo muy bien Luego en el giro En el tour ha sido un poquito Caos también Por la etapa esa Como dije, la etapa esa que perdimos Minuto y medio por la caída Y todo eso Pero yo creo que Vamos a... Podríamos ser... Si no llegase por esa caída Hubríamos ganado el tour facilísimo O sea Muy tranquilamente Así que bueno No pasa nada Yo creo que... Ya veremos De momento hemos repetido En el stand en el sand web Seguramente repitamos Para la séptima temporada También en Milchinton Así que bueno Vamos a ver si quiere subir Sunderland en el agua Como ya ha dicho El ritmo es globero total O sea Somos 129 en el pelotón Y los que están por detrás Van a seguir Payot Está a puntito de entrar Seguramente Ya ha entrado Nos vamos a juntar Yo creo que si nos juntamos todos Poco le va a faltar Pues nada Luego esto va... Se van a poner un ritmo Ahí ya lo veréis Ya es que encima Me imagino Lo que van a hacer después Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Poquito a poquito Quedan 30 y... Bueno es de 34 kilómetros En este alto de Arcale Que no sé Si se van a poner a tirar O van a dejar un poquito Se lo van a tomar con mucha calma O como están haciendo últimamente Porque madre mía Es que esto es lo que luego No tiene sentido ¿Sabéis? O sea Ahora de repente Esta subida Se la toman con una calma Increíble Y luego hay momentos Que en unas rampas Del 12% Están tirando como unos salvajes Como unos salvajes Pero es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Nada de lo que hacen Pero bueno Vamos a ver Aquí está Calmeyang Que también viene en el Tour Richie Port Que este sí que le han bajado stats Porque bueno Yo creo recordar Que Richie Port Tenía más resistencia Entonces Dalen Teuns Gundelwolf Movistar ¿Viene Nibali? O viene Quintana No viene Quintana nada más Ah coño Que Nibali se me... Ah por cierto Por cierto Por cierto Me acabo de recordar ahora Lo de Nibali Que está lesionado Claro Adam Jace se ha lesionado Después de la caída Que tuvo Cuando ganó con Nibali Se ha lesionado Y no le volvemos a ver Hasta la temporada que viene Si reuniamos con Mitchelton Porque Hasta mediados de octubre No vuelve a correr O sea No estará recuperado O sea La lesión ha sido grave O sea Dos meses parado O sea Al final Hasta se ha acabado la temporada Para Para Adam Jace Bueno Y bueno Pues como siempre digo Quedan 25 kilómetros Y estamos aquí De paseo A bordar Coton Torra Estamos a Quedan 14 kilómetros Para llegar Voy a formar Un tren del Spring Así de claro lo digo O sea Así de claro Porque Si no esto es un Es soporífero O sea Esto es Se me va a hacer eterno O sea Así lo digo García Vinokurov Y Verona Vais a entender Porque dejo a Carlos Verona Detrás Mía Voy a sacar Al equipo A falta de 11 kilómetros A Cole Estáis todos ¿No? Pues vamos A 95 Chavales A falta de 20 kilómetros Para línea de meta Vale Voy a ir preparando A estos tíos Vale Vale 9 kilómetros Para empezar Bordaco Bordaco Tontorra Una subida Preciosa Es una subida Preciosa Vale Siguiente Sunderland Siguiente El otro El otro Es Johan García Jolín El nuestro Es Johan García No Egoid Vale Roskov Vale Bien Bien Vamos a ir preparando Avinokurov Vale Roskov Menos de 3 kilómetros Menos de 3 kilómetros El pelotón Lo tenemos un poquito estirado Ahí está La pancarta de 10 Empieza En la subida Bordaco Tontorra Es una rampa De garaje De las épicas Un kilómetro Vale Vamos a hacer El cambio ya García Vinokurov Chávez Gel para Chávez Y vamos con Alessandr Vinokurov Vamos con Alessandr Vinokurov En Bordaco Tontorra Esta rampa Del 12% Ahí está 10, 12, 11 14, 16 18 Casi 19% La rampa de garaje Ahí viene Alaphilippe Que está atacando O sea Está atacando Julien Alaphilippe O sea Ataca, ataca Ataca Julien Ataca Julien Ahí ha petado ya Julien Alaphilippe O sea Este es Kiatowski Este es Mikhail Kiatowski Ahora el que voy a atacar Soy yo El que voy a atacar Soy yo Porque Alaphilippe No me va a seguir la rueda El que voy a atacar Soy yo Porque Alaphilippe No me va a seguir la rueda Y Kiatowski Yo creo que tampoco Me la va a seguir No, tampoco Pues ya está hecho Esto ya está hecho Esto ya está ganado Bueno Ganado No Porque Kiatowski Estos dos cabrones Son Duros de pelar O sea Mierda No está ganado Por una sencilla razón Tú Me acabo de acordar De una cosa Que esto es seguro Que sprintan a 3 kilómetros Y me cazan Como si lo viese Me sprintan a 3 kilómetros Y me han cazado Ya lo veréis A ver Kiatowski Alaphilippe A ver que hacen Estoy tirando Con todo lo que tengo Gira la cámara Para otro lado La cámara, perdón Experimenta a Vinokurov Vamos, Vinokurov Victoria Victoria para el Sander Vinokurov Victoria para el Sander Vinokurov El campeón del mundo Se vuelve a salir Kiatowski llega Segundo Julián Julián Alaphilippe Llega tercero Por el grupo Por detrás llega Nuestro excompañero Excompañeros Zin y Benot Pues bueno Vamos a ir al podio Para celebrar la nueva victoria De Alessander Vinokurov Otra más en el campeonato En la temporada Que yo creo que llevan 37 victorias No vemos el podio Vengo la victoria De Vinokurov Al final del menú 10 segundos Kiatowski Y Alaphilippe Zin Benot Kameñan Ben-Omen Higgs Bernal Y Bastolan Llega todos a 22 segundos Por equipo Se gana Vamos a aumentar los resultados Para ver Para que veáis Lo que yo os digo Os digo de la Tenemos un 22% de fatiga Pero bueno En la siguiente semana Vamos a recuperar Toda la fatiga Porque No vamos a descansar Así que Así de claro En clasificaciones Bueno aquí está Mitchiston Dicimos terceros Pero bueno Por las renovaciones Aunque no han renovado a nadie Y aquí lo que me interesa Aquí vamos Primeros 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 Ahí está 38 victorias 38 victorias Ya A 12 A 12 nada más De De los 50 Dedimers Esperemos llegar a ellas Así que bueno Nos vemos en la siguiente clásica Menos de 40 kilómetros En esta clásica De Hamburgo Estamos en la segunda clásica Del vídeo de hoy A pesar de preparación De la vuelta ciclista España Vamos a ver Porque es una clásica Encima hay un problema Con esta clásica Vale Que es Que hay un montón De viento O sea 35 kilómetros Por hora el viento O sea Es una auténtica locura Este es Cuenca Un bicharraco En español Increíble Y vamos a ver Porque aquí tengo A todos Gregarios Que vamos a parar A Sunderland Para que deje de protegerme Un rato A ver si me aguantaba Para la vuelta siguiente Porque madre mía Madre mía El ritmo Que estaba viendo Quedamos 17 En el grupo 17 tíos En el grupo Va a salir a proteger Al otro A Steven A Sunderland Para que Sunderland Ahora me pueda proteger Madre mía Tú Madre mía Y me piden Quedar en el top 50 Que vamos a quedar Pero me piden Que me meta Que esté Los últimos Los últimos 70 kilómetros 100 100 en fugas O sea Vamos a poner a tirar Porque ahí se ha escapado Un tío Es Este fancun Y no me interesa Que se pire O sea Así de claro Y vamos a poner El punto Nosotros Porque voy a pegar Un ataque O sea Ahora mismo O sea Ya que tengo A Rosco Que está muerto También O sea Vamos al lío Porque este fancun Se ha cogido ahí 40 segundos Tontamente Y Aquí este es Gorka ¿No? Gorka Sí Aquí Vamos a pillar a todos O sea Ahí está Tiendo con Navardauskas También O sea Ahí está 27 en el grupo 11 en el grupo Y ataque Vinokurov Sí Que se venga Navardauskas Si quiere Que con él Si yo Me interesa Irme Venga Vamos a relevar Navardauskas Por detrás Viene Alaphilippe O sea Buen trío O sea Nos hemos enfrentado A un buen trío Aquí Eso sí Me voy a pillar Una wow Con una catedral De grande O sea Bien Y mira Hacemos un minuto Pues tenemos Hala Pues totalmente Nos hemos metido En un grupo Más de un minuto Más de un minuto Aquí en teoría Me tenéis que dejar Seguir Ahí está Ahí está Seguir Alaphilippe Dos minutos Buah Esto ya está O sea Vamos a quedar Entre los tres Vamos a quedar terceros Seguramente Pero Entre los tres primeros Navardauskas es más favorito En teoría Que Alaphilippe Pero bueno Yo me voy a coger La rueda De la Felipe Que haga lo que quiera Porque la Felipe Va a atacar O sea En cuanto vean Que no les doy Un relevo Se van a cagar En mí Me van a soltar Un ataque Increíble Pero bueno Por detrás Alguien me viene tirando Pero Matías Brande Pero está A casi Un minuto A más de un minuto Y medio O sea Así que sin problemas Bueno Vamos a entrar En los últimos 10 kilómetros En la última vuelta Y aquí va a estar la clave Aquí va a estar la clave De esta última vuelta Porque Minuto y medio Sigue la Sigamos con el pelotón Encima ahora va a venir Viento a favor O sea Esto es A partir de ahora O sea Hay viento lateral Bien Pero ahora viene El viento a favor O sea Esto es 9 kilómetros Que se la van a intentar Jugar entre estos Que yo es que Debería atacar Pero Es que no me renta Atacar contra estos La verdad es que Lo puedo dejar atrás Pero a los otros A la feliz Como coño Lo dejo atrás Vienen tirando Como un salvaje Van ship ahora Del sand wet Vamos a ver Mira ya lleve 18 kilómetros De escapada Tontamente 18 kilómetros Adiós Adiós Todo el equipo Tú Vale Yo voy a lanzar Lo loco Para intentar sorprender Pero va a ganar la feliz Es que estaba clarísimo Que va a ganar la feliz Intentar sorprender Pero es que era imposible O sea Imposible Imposible Pues nada Con el tercer puesto De vino La clásica de Hamburgo Nos vemos En la última clásica Del vídeo de hoy Hasta ahora Bueno ya estamos En esta última clásica Del vídeo de hoy Vale Y venimos a nuestra Clásica predilecta Como que digo Clásica predilecta Estamos en la ¿Cómo se llama esta? La La Gran primera de Zotohenheim Lo digo porque Esta es la clásica Que hemos ganado Las dos últimas temporadas La del papel Que hemos ganado Con esta pedazo De rampa de garaje Pues aquí estamos No creo que hagamos mucho Porque este año Si que hay más nivel Que otros años A ver El coche De Skoda Macho En serio Fíjate Vinocuro Me voy a poner El punto Me voy a ir Con estos Ahí Nos hemos juntado Un grupo de 15 Con Mati O Trentin Alguien Igual es Se está intentando Tirar Copy Ahí está Este es el gregario Que me están dando O sea Pero la clave Es la La vuelta siguiente La vuelta siguiente Así que va a ser clave 33 en el grupo Me ponen de objetivo Quedar entre los En el top 30 Ahora me dan A todo el equipo ¿Sabes? O sea No, no, no Si venís conmigo Venís conmigo Entonces O sea Aquí ayudar O sea No otra cosa Que ayudar Chavales Que se maten ellos Que se maten Los del Nunca van a recordar Que equipo es este Si no es el Peugeot No el Pessy Con el mayor de Cianide Que se maten ellos Y luego Si en las vueltas siguientes Ya me pongo yo A tirar Con el equipo Porque 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 aquí Estas diferencias Ya se van a hacer Grandes O sea Y a la siguiente subida Si que necesito yo Entrar en cabeza Sobre todo Por el coche de Skoda Porque No me hace ninguna gracia Otra vez Porque ya nos hemos Nos hemos liberado Del coche de Skoda De milagro Por cierto El coche de Skoda Está por detrás Si menos mal Viene por detrás A ver Lo bueno de aquí Que están tirando Como unos salvajes O sea Están tirando Como unos salvajes Y va a hacer Nos va a hacer Mucho Mucho favor Esto A ver Teuns Mateo 30 Con Vinokurov Vamos Vinokurov Te voy a poner el punto Para que me salgas Alante del todo Intentar salir Lo más alante posible No, no Esto es lo que yo no quiero Esto es lo que yo no quiero Tú Que te quedes En el lado izquierdo Porque te comes Todos los tapones En el lado derecho Perdón Madre mía Madre mía O sea Si me voy al lado izquierdo Me como los tapones O sea A la derecha Si me voy al izquierdo Lo mismo Pero bueno Que mierda es esto Si me ha salido Un grupo por delante Enorme Precioso Se ha ido el grupo Por delante O sea Eh Venga ¿Dónde sigue aguantando? Vale Ya está Ya está Esto ¿En serio Donders? ¿Te puedes quedar De una puta vez? Ahora No Para 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 Machote Mateo Trentin Vamos a ver Ah coño Es que les digo ¿Por qué no me va? A ver Ahí Vamos Vamos a Donte Unz Te voy a dar El gel A ver si aparece Mi equipo A ver si me aparece Ah no Que ya está Aquí me ha tirado Trentin También Vale Vale A ver Copybit Venga Venga El 95 Vamos a ver Quizá No hay A 30 Segundos Ahí ya tengo yo Con darle Siempre A la Venga Ya En serio Entra Donders Entra Donders Ya Ya no Entra Ya os digo Que ya no Entra Vamos a intentar Alcazar a los De adelante Que son Winnowski Rollins Y Mogot Ahora Son unos bichos En el pave Que Alucinas ¿Vale? Va Este año Si que no Va a poder ser Este año Si que no Va a poder ser Porque Mateo Trentin No va a poder Cazarles A tiempo O sea Espera Espera Para 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 Adelanta 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 Vale Estamos ahí En el cabeza Del pelotón Ay Están a esa distancia Que no les puedo cazar Porque es malísimo Me voy a atacar A ver si puedo Cazarles Vamos Vamos vino Juntate a ellos Vamos No me lo puedo creer No me lo jodas Que estoy yendo A sprint Vale Llegamos Vale Winnowski Y este es Rollins Vale Cógete a Winnowski Le damos El gel Hemos llegado De coña Hemos llegado No me lo creo En serio En serio En serio No me lo creo Macho Va a ganar Movach ¿Sabes? Porque estos cabrones No han querido salir Al ataque Pues muy bien Ahora no puedo seguir La rueda De estos Buah pues ya si que nada Porque no te has pegado Pues ala Os jodéis Porque os van a robar La victoria Por tontos Por tontos Ala Ala victoria Para Movach Por Dante De Winnowski Y Rollins Les pasa por tontos Chavales Os ha pasado por tontos Por no seguir a Movach Ala Bueno Pues aquí lo vamos a ir dejando Vale Nos vamos a ir Espero que sea vuestro este vídeo Nos vemos en el siguiente Con el inicio De la vuelta ciclista a España A intentar con el cristal La triple corona Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Hasta luego